Siento muy contento de lo que estoy haciendo ahora, estoy disfrutando muchísimo en los parados tácticos, el ver si los chicos de nuestro equipo están haciendo tácticamente lo que se les pidió. Viviste intenso tu carrera como jugador, no te quedaste con nada. Tienes toda la razón, yo decidí cuando retirarme, decidí que ya era momento y que estaba disfrutando mucho otras cosas con las que te acabo de mencionar y que la realidad es que de momento yo estoy disfrutando mucho esto con mucha pasión, igual que cuando era jugador. ¿Qué pasó Paco con esas figuras, con esa personalidad, con esos emblemas que teníamos en Guadalajara, en Chivas, en Cruz Azul, en América y por ende en Selección Nacional? Bueno, algunos procesos se han acelerado y los jugadores que podían llegar a ser figuras o referentes del club mexicano, se les aceleró el proceso y creían que eran figuras antes de serlo. Decías, oye, pero si tienes 50 partidos o 30 partidos en primera división y ya lo estamos llamando a la Selección Nacional, yo no tengo nada en contra de los jugadores, de los jóvenes, al contrario, para mí son muy valiosos. Yo me acerco mucho a hablar con ellos, de jugador y ahora intento que todo lo que yo aprendí, transmitírselos, porque al final de cuentas son los que siguen en el fútbol mexicano y la verdad que nosotros lo que nos queda es transmitirles a todos ellos para que nuestro fútbol mexicano siga creciendo. ¡Gracias!